Un auténtico foco de infección representa la caseta policíaca ubicada en el kilómetro 7.5 de la zona hotelera de Cancún, aunado en el estado deplorable en que se encuentra, incumpliendo el objetivo con el que fue creado y lo importante que sería su funcionabilidad ante la creciente inseguridad. El elefante blanco ubicado en el acceso a Playa Tortugas brinda un aspecto lamentable. Las escaleras de metal están corroídas. Subir a la caseta superior representa un peligro, en cuyo interior están dos sillas de oficinas en mal estado, restos de escombro y cables de energía sueltos. El baño de la caseta policíaca, infuncional, representa una contaminación a todas luces. La taza llena de heces fecales y el interior totalmente sucio. En el piso yace el lavabo y los accesorios totalmente inservibles. Se han descuidado totalmente las casetas policíacas de la zona hotelera de Cancún, pese a la inseguridad bollante. No hay pretextos, ni que la pandemia ni que ocho cuartos. Es una grave omisión que al final costará más recursos su rehabilitación que darle mantenimiento de manera oportuna.